Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual, aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. Tengo 82 años, toda una vida, tuve 12 años en Costa Rica, menos 12 años, tengo 88, menos 12, cuánto tengo que estar en mi país. Tengo que ser alegre, si, alegre, muy bien, mucho bien, todos son 12. Hola viejo, dime cómo estás, de tantas cosas que te quiero explicar, porque uno nunca sabe, si no, a ti no está aquí. A veces hemos ido marchatas, y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual, y me vuelvo loco solo por pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad, quizás tú buscas un desierto y... Quizás el uno quekeltó Aufentes de Asia Yanufa. Quizás la vida nos alejez documento agresiza. Quizás la vida nos alejiza hacia atrás de un transporte alone en negro, aunque bio.